Bien muchachos, ahora vamos a hacer el problema 8. Como pueden darse cuenta, en este problema particularmente, se habla de suma de enteros. Porque si nos fijamos en el detalle, cada una de estas preguntas aparece el signo más. El signo más. Significa entonces que en otras palabras vamos a comparar las cantidades. No las vamos a sumar disminuamente, sino que las vamos a comparar. Pero para eso vamos a recordar un concepto que estuvimos trabajando, que es el concepto de valor absoluto. Vamos al problema A. En el problema A aparece el menos 3, pero lo voy a escribir como valor absoluto de menos 3. Entonces lo que hace el valor absoluto de menos 3 es indicarme a qué distancia se encuentra el menos 3 del 0. Entonces la distancia es 3. Y el valor absoluto del 1 positivo, sigue siendo positivo porque el valor absoluto siempre es positivo. Significa que este valor, el más 1, está a distancia 1 del 0. Si nos damos cuenta y comparamos el menos 3 y el 1, nos damos cuenta que el menos 3 tiene un mayor módulo. Por lo tanto, nos quedamos con el signo de la expresión que tenga mayor módulo. Como en la letra A entonces, el mayor módulo es del número menos 3, entonces nos quedamos con el signo negativo. Así que en este caso, ganan los negativos. Si seguimos la letra B, entonces tengo un 4 y un menos 5. Como el menos 5 tiene mayor módulo, me quedo con el signo del 5 que es negativo, así que ganan los negativos. En el caso de la letra C, los dos son positivos. Así que en ese caso, ganan los positivos. En la letra B, ¿quiénes ganan? Los negativos, los positivos. Muy bien, los negativos. Eso es. Entonces, me voy a los negativos. Pero tengo que cambiar este color. Ahí voy. Ahora sí, ganan los negativos. En la letra E, tengo un 2 negativo, un 7 positivo, ¿quiénes ganan? Los positivos. Entonces, me voy a hacer los positivos. En el caso de la letra F, también ganan los positivos. Y en el caso de la letra G, ambos son negativos, por lo tanto, ganan los negativos. Comprendido, entonces, la idea del signo positivo y negativo es saber, como conclusión, mirando esta suma, cuál es el signo final de la suma. Entonces, nos damos cuenta que con esta técnica podemos saber cómo es el signo del resultado final al resolver cada una de estas sumas. Vamos a limpiar la pizarra y vamos a pasar al siguiente problema, al problema 9. En el problema 9, recuerden que aparece la recta numérica y la vamos a trabajar como la habíamos trabajado durante la clase. Vamos a ubicar el 0. Y enseguida, ¿verdad?, vamos a ubicar las flechas que grafican cada uno de los enteros de cada anuncia. En el caso de la letra A, vamos a graficar la letra menos 1. Ahí está el menos 1. Y luego, vamos a graficar el entero 4. Para eso, me muevo 4 unidades a la derecha, a partir de donde quedó la punta de la flecha roja. Y fíjense, me quedo ahí 4 unidades. Por lo tanto, frente a qué valor me quedo, exactamente, me quedo frente al 3 positivo. Así que el resultado de esta operación, finalmente, es 3 positivo. Bien, ahora vamos a la letra B, donde aparece lo mismo. Aparece el menos 2 y el más 2. Entonces, vamos a graficar cada uno de ellos. Voy a partir con el menos 2. Significa que muevo 2 unidades a la izquierda. Aquí estoy. Y en este caso, vamos a agregar, ¿verdad?, el número que corresponde, que este es menos 2. Ahí está. Y posteriormente, a partir de la punta de flecha, que quedó en el menos 2, voy a graficar el 2 entero positivo. Entonces, me voy a mover en el sentido contrario a dos unidades. Y como ven, me quedé frente al 0. Por lo tanto, el resultado final es 0. Así que, menos 2, más 2, es igual a 0. Así que, menos 2, más 3, menos 2, más 2, más 4, menos 2, más 2, más 3, más 3, más 5, menos 1, más 3. Gracias.